Tal como habíamos anunciado antes de la pausa, está con nosotros el doctor Luis Blois, diabetólogo y nutriólogo, con el tema enfermedades que provoca la mala alimentación y la vida sedentaria, a propósito de que ayer dimos apertura formal a la Semana Saludable. Este proyecto de educación de comer saludable, de orientaciones en diferentes actividades a los ciudadanos, finalizará esta actividad el próximo domingo con una gran concentración que mañana vamos a ultimar los detalles para todos ustedes. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes, Giovanni. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los televidentes. Doctor, hay siempre múltiples interrogantes y en los últimos tiempos se habla más frecuentemente de la importancia de comer saludable. Cuando hablamos de comer saludable, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor? Bien, excelente pregunta, porque cuando le mencionamos a algún paciente, un amigo, un allegado que tiene que comer saludable, la cabeza se le pone grande y no encuentra que comer. Pues, simple y llanamente, es elegir sabiamente, inteligentemente, el tipo de comida y las cantidades. Sea bajo en grasa, bajo en azúcares, cantidades pequeñas o medianas, y por lo menos cinco o seis porciones de comida al día. Entrando ya en materia, para aprovechar el tiempo en televisión, que es bien corto. ¿Cuáles enfermedades puede provocar una mala alimentación y una vida sedentaria? Sobre todo nosotros que andamos diariamente en las calles buscando noticias. Tenemos una vida sedentaria, porque hoy comemos aquí, hoy comemos allá. Entonces, como que no tenemos la oportunidad de ese equilibrio. Exacto. Las principales enfermedades son dos. La obesidad, que muchos no lo consideran una enfermedad. Incluso hay una tendencia grandísima en redes sociales de aceptarte con obesidad y quererte así. Pues no, estar obeso no es una opción, es una enfermedad. Y la diabetes, principalmente esas dos. Entonces, de la obesidad y la diabetes, ya se derivan enfermedades del corazón, de las arterias, ceguera en los diabéticos, insuficiencia renal también en los diabéticos. Todo eso por una mala alimentación y sedentarismo. ¿Qué puede conllevar? ¿Podría explicarnos determinadamente, por ejemplo, una persona que no tenga un control ni en cantidad ni en calidad de sus alimentos, el proceso en que esto puede influir a medida que se va practicando y practicando y asume ese ritmo de mala alimentación como algo, como un estilo de vida? Porque hay gente que asume la mala alimentación como un estilo de vida y piensa que lo está haciendo bien. Claro. Tengo pacientes que son, por ejemplo, banqueros. O sea, trabajan en la banca privada y no tienen tiempo casi de almorzar porque salen de una reunión y entra otra. Esa persona come sándwich, pasta, fritura, lo que aparezca en ese momento. Se descuidan, suben de peso. Cuando suben de peso, la glucosa en sangre, o sea, el azúcar en sangre, tiende a subir porque la insulina que produce es poca ya porque su cuerpo creció y no de la mejor manera. Entonces, se vuelve prediabético, ahí viene, en uno o dos años se vuelve diabético, se descuida, le da un infarto, un derrame cerebral, se me queda ciego. Y en cinco o seis años, un paciente diabético, obeso, sin tratamiento, cae en insuficiencia renal. A grosso modo, una persona que pasa a ser obeso, descuidado en cinco o seis años, se queda ciego y tiene insuficiencia renal por diabetes y obesidad. Esas dos combinaciones, doctor, ¿se ha encontrado usted con pacientes que, o sea, qué porcentaje aproximado tiende a esto de la obesidad y la diabetes? De cada 100 diabéticos, solamente cinco son diabéticos tipo uno, que es el diabético que generalmente es delgadito, el diabético joven. El diabético que se volvió diabético adulto generalmente tiene sobrepeso o tiene obesidad. Por ejemplo, en los últimos estudios en este país, en los últimos cinco años, hemos descubierto que por lo menos el 31% de la población es obesa y el 32% tiene sobrepeso. O sea, más de un 60% del dominicano tiene sobrepeso u obesidad. O sea, de cada 100 dominicanos, 60 estamos gorditos. Estamos gorditos, doctor Luis, estamos gorditos. Me preocupa recientemente que el ministro de Salud, en una actividad justamente de salud pública que había en San Francisco de Macorís, establecía que nuestra demarcación está entre las localidades que tienen más personas con obesidad, más alto porcentaje en San Francisco de Macorís. Y entonces, podríamos nosotros hacer énfasis. ¿No nos estamos cuidando? Sí, efectivamente, sobre todo después de la pandemia, todo el mundo quiere resolver por los celulares, todo. Ya yo prácticamente no voy al banco, yo resuelvo todo por mi teléfono. Entonces, esa es una actividad que menos que más yo la hacía, ya no la hago. Entonces, para mantenerse activo, mínimamente activo, tú necesitas 30 minutos de ejercicio por día, aunque sea de caminata, por 5 días a la semana, 150 minutos a la semana de ejercicio. Eso es lo que se ha demostrado que refleja beneficio a tu corazón. Y lo que no tenemos el tiempo, doctor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, 30 minutos tú deberías sacarlo, aunque sea levantándote a las 5 de la mañana, o saliendo luego ya 7 u 8 de la noche, caminas 15 minutos y te devuelves, ya hiciste 30 minutos. Es sencillo. ¿Algunos consejos, doctor, para prevenir las enfermedades provocadas por la mala alimentación y la vida sedentaria? Como acabo de decirlo, 30 minutos por día, de lunes a viernes. ¿No puede ser 15, doctor? Tú comienzas con 15. 15 hoy, 15 mañana. Tú comienzas con 15. En segundo, pero no menos importante, aprender a comer. ¿Cómo así? Lechuga, repollo, tomate, pepino, brócoli, coliflor, tallota, vainita, berenjena, cualquier cosa de esas, ¿verdad? Lo puede hacer en muchas cantidades, un plato grande, las carnes, vidas, la plancha o al horno. Si no hay para comprar carne, compra huevitos o sardinas, cualquier cosa se vale. Pero que sean 4 o 5 comidas al día. Si son comidas más pequeñas, que sean 6. Arroz o trigo, una o dos veces a la semana. No más de ahí. Dejar los jugos y los humos y los brebajes para después. ¿Cómo así, doctor? Para después, o sea, para cuando tú tengas 70, 80 años. ¿El jugo va a tener normal entonces? No, ningún jugo por ahora. Ay, doctor, entonces yo me tomo un jugo verde. Vamos a cambiar. Lo principal no es aprender a comer, es desaprender lo que tú sabes comer. Ese es el proceso difícil, desaprender. Porque aprender es fácil. Ya tú te pones el brócoli ahí y te lo comes 3 o 4 veces a la semana. Pero es desaprender a comer arroz, desaprender a comer pollo frito, desaprender a comer pizza, que te la venden cada vez más barata. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, tú vas a un restaurante y pide una ensalada a César y te cuesta 12 dólares. Pero tú vas a McDonald's y encuentras un menú de 99 centavos. Ah, no es lo mismo, el menú no es lo mismo. ¿Qué cuesta más, comer saludable o comer malo? Comer malo, entonces la gente come malo. Doctor, yo tengo una inquietud que me surge. Usted habla de 5 comidas aproximadamente en diarias. ¿Puede influir, puede ser un riesgo de encontrar algún tipo de enfermedad cuando uno va disminuyendo la cantidad de comidas diarias? Por ejemplo, que se limita solamente al desayuno y a la comida. Sí, porque tu cuerpo se acostumbra entonces a esa falta de alimento y comienzan otros procesos que no son naturales en el cuerpo. El hígado comienza a utilizar como energía las grasas. Eso produce una sustancia de desecho que se llama acetona. No es la acetona de quitarse el esmalte, pero sí se llama acetona. Y en cierto momento tu cerebro comienza a funcionar con acetona, que es un combustible malo, vamos a decirlo así. Es como que a tu carro tú le pongas agua para correr. Normalmente no se debe, aunque corra uno o dos kilómetros. Pero entonces baja tu nivel intelectual, tu capacidad de raciocinio, dolores musculares, cansancio. El que come una o dos veces al día se encuentra más cansado que el que come cuatro, tres, cuatro y cinco veces. Eso lo tengo yo bajo criterio de que es así. Y como quiera, acumula grasa. Bueno, agradecer, señor, un último consejo, doctora, a la población a propósito de la semana saludable y el tema hoy, interesantísimo, e enfermedades que provoca la mala alimentación y la vida sedentaria. ¿Qué tiene que decir a todos los televidentes? Que aprendan a caminar fuera de casa y que aprendan a abrir la etiqueta a los alimentos en los supermercados. Porque siete de cada diez personas en este país visitan un supermercado, aunque sea cada diez o doce días. ¿Cómo así? Eso no lo entendí bien. Yo pregunté, ¿cómo así aquí? Entonces Siri dijo que ¿cómo? Que no lo entendí bien. Entonces tú tienes que tomar la etiqueta del paquete de alimento que tú vas a comprar y checar. Porque un jugo cero azúcar trae igual azúcar que una cola. Esa misma, porque no me pagan publicidad. Una cola cualquiera. ¿Y un pan? El pan tiene igual cantidad de calorías. Un pan tiene igual cantidad de calorías que un huevo. Pero el huevo tiene proteínas. Y el pan no. Mi mayor dificultad cuando empecé a comer saludable es que yo era adicta a comer pan. Yo siempre era cocinando a veces me tocaba y tenía que tener un pan en la mano. Iba a colegiarse a un amigo y tenía que tener un pan en la mano. Un dato que mucha gente no tiene pendiente. Para tú hacer un vaso de jugo de naranja natural, ¿cuántas naranjas tú exprimes? Tres, cuatro. Para sacar un vaso grande. Entonces, ese es el equivalente a 600 calorías. Cuatro naranjas. 500, 600 calorías. Todas de azúcar. Entonces, ahí tú te estás comiendo el equivalente a un plato de arroz, aichuelas, carne, berenjena, torreja. Miren, señores. A veces estamos como medio equivocados. El azúcar, cuando tu cuerpo no la usa, se vuelve grasa. Simple. Entonces, ahí vienen las libritas de más. Hoy era el día justo para presentar a Papi Juan, que está fitness, pero lo vamos a dejar para el viernes, que tendremos otra intervención, porque las féminas quieren conocer a Papi Juan. Siempre lo venimos mencionando. Pero él está bien fitness, señores. Pero muy, muy fitness. Porque él va a 40. Yo creo que de las 24 horas, él va a 17 al gimnasio. Señora, gracias a el doctor Luis Blois por estar con nosotros.